El neumococo es una peligrosa bacteria que cuando actúa en adultos mayores y sobre todo en niños, puede resultar mortal. El neumococo puede desencadenar según la vulnerabilidad del paciente, enfermedades como neumonía, meningitis, sepsis y bacterinía. También males no tan graves pero igualmente incómodos como otitis media y sinusitis. Muchas veces sin síntomas previos y sin malestares que permitan identificarlo, el neumococo le quita la vida a un millón de niños menores de 5 años en todo el mundo. Lo que pasa es que las enfermedades son severas, muchas veces el tiempo empieza con fiebre y después con los síntomas más severos se quedan como dos o tres días y después la enfermedad es más severa. Ahora una transnacional de la salud está desarrollando una vacuna que podría minimizar las probabilidades de contraer el neumococo y desarrollar enfermedades colaterales. La vacuna está adaptada para proteger y ser aplicada en niños cuyas edades van desde las seis semanas a los dos años. Se pone en un esquema de tres dosis más una dosis de vacuna para tener una buena cobertura contra las enfermedades infecciosas. Es muy importante saber que un 70% de las enfermedades más severas por neumococo están en los niños menores de dos años de edad. Por lo tanto es importante que se vacune muy, muy, muy temprano. Pregunta el pediatra o médico de cabecera de sus hijos sobre la posibilidad de aplicar la vacuna en contra del neumococo. Una aplicación preventiva como esta les podría salvar la vida.